Hola, soy Naldi Martínez, psicóloga, magíster en psicología clínica y coach certificada. Y desde hace 5 años soy la profesora a cargo del taller de habilidades directivas en el Magíster de Desarrollo Organizacional de la Universidad del Desarrollo. El principal objetivo de estos talleres es potenciar tu gestión directiva al interior de las organizaciones. Hoy sabemos que los factores claves para poder lograrlo tienen que ver con que te sepas gestionar a ti mismo, con que sepas gestionar a tu equipo, que también seas un comunicador que transmita sus ideas de una manera clara, segura, comprometida con lo que estás diciendo y que el esfuerzo de tu equipo, todo aquello que ellos realizan, tú lo sepas encauzar para el logro de los objetivos organizacionales. Eso y más es parte de lo que veremos en el Magíster en Desarrollo Organizacional.